Una jornada más, el periodista Fernando Garea se ha vuelto a llevar los aplausos en las redes sociales, por su manera de desmontar las mentiras y manipulaciones del director de OK Diario Eduardo Inda. En esta ocasión, Fernando Garea consigue desmontar de manera fácil y sencilla el último bulo lanzado por el reconocido cloaquero contra el hermano del presidente Pedro Sánchez. Aparte que este señor no es estricto en su cargo. Lo que hizo la juez que está llevando el caso del hermanísimo es pedir los fichajes del señor Azagra, David Sánchez, Pérez Castejón. Oiga, este ha fichado o no ha fichado y no consta en ningún registro. Es decir, que está habiendo no solo un trato de favor en el fichaje, que ya fue de por sí escandaloso, lo contamos en lo que Diario hace cuatro o cinco años, sino en el desarrollo de ese fichaje. Y luego es muy importante lo que está haciendo la juez. Oiga, ¿usted de dónde saca para tanto como destaca señor Sánchez o señora Azagra o como carajo le queramos llamar? Porque este señor tiene un millón largo de euros en acciones del BVA. Tiene tres o cuatro casas. Oiga, con 50.000 euros, tener un millón largo de euros en acciones del BVA es física y metafísicamente imposible. Es imposible. Imposible. Aria. Bueno, de lo que sabemos hasta ahora, este caso me parece aún más absurdo, desde luego, que el de Begoña Gómez. Me parece que no todos los empleados tienen que fichar con unos horarios. Quien se dedica a montar óperas y a preparar óperas, como es este caso, desde luego no es uno que esté obligado a fichar ni que tenga sentido lo de fichar, como insisto, en muchos trabajos. Me parece este caso mucho más absurdo, por lo que sabemos hasta el momento, que el de Begoña Gómez. Gracias.